Les presento una finca que estoy vendiendo, ojo a esta finca, 80 hectáreas, una finca con escritura totalmente al día, es una finca ganadera, ubicación, escuchen muy bien la ubicación, la finca está ubicada a 12 kilómetros del municipio de Aguazul, esto pertenece al departamento de Casanare, al oriente de Colombia. Yopal queda allá, Aguazul queda por allí, usted se viene del cruce que comunica Sogamoso al interior del país y Aguazul se viene por la vía Villavicencio, llega ahí y a 4 kilómetros, 600 metros de la vía principal, de la vía nacional, usted encuentra la finca. 2 kilómetros 300 en pavimento y 2 kilómetros 300 en carretera destapada que usted ingresa con vehículo, allí hay un vehículo, por ejemplo, para probar un botón y estamos en invierno. 80 hectáreas, como les decía, ubicadas prácticamente entre la vía que conecta a Yopal con Villavicencio, a 4 kilómetros 600 de la vía nacional. ¿Qué tenemos en esta finca? Como les mencioné, es una finca ganadera netamente, que toda está en pasto. Tenemos alrededor de 12 a 14 potreros, tenemos infraestructura de corral, aquí tenemos el corral, es un corral que tiene su infraestructura en tubería metálica, que tiene su brete, su báscula, su embarcadero, tiene esta puerta, que es una puerta que llamamos nosotros barredora. Gira acá y usted empuja el ganado con la puerta, para que lo tengan en cuenta, para que de pronto en otras partes del país le llaman de otra manera. De infraestructura, entonces, tenemos el corral, tenemos aquí, en total tenemos 5 habitaciones en infraestructura, 5 habitaciones. Aquí tenemos un cuarto grande, que es aproximadamente de 5 por 25, tiene hasta aire acondicionado, tiene baño privado. Tenemos aquí donde parquear su vehículo, donde no se moja y demás, para que tengan en cuenta eso. Una finca ubicada en el pie de Monte Llanero, de 80 hectáreas, como les dije, muy bonita, muy hermosa. ¿Para qué les digo? Que es fea si es bonita, es muy bonita. Observen ustedes este paramento acá. En total tenemos, allí está la casa como la principal. Tenemos, en total, entre esta y estas, tendríamos 5 habitaciones, 4 baños, 2 corredores. ¿De aguas qué tenemos? De aguas tenemos un río al fondo, 4 lagunas. En verano queda una con agua. Tenemos un pozo profundo, tenemos un aljibe, pues que no se está utilizando, se hace mantenimiento, se pone a utilizar si así lo desean. Tenemos también, en agua, bueno, lo del río, de allá nace un caño, inclusive, un caño que se llama Agua Linda, nace. Entonces, ahí, para que tengan en cuenta el agua. Río, pozo profundo, 4 lagunas y todo el tema, para que ustedes tengan presente. Los voy a dejar con la vista aérea, porque, pues aquí, con esta vista terrestre, no puedo mostrarles mucho. Pero, entonces, quiero que ustedes se lleven en cuenta, que se lleven una idea de qué es la finca. Aquí les ofrece, entonces, un espacio para que usted trabaje con su ganadería, para que usted viva tranquilo. Porque esto es un sector muy tranquilo, aquí en la región de Casanare. Es un sector donde realmente usted va a poder vivir y trabajar fácilmente y nadie le va a molestar la vida, para que lo tengan en cuenta. Ahí tienen, señores. Una finca totalmente hecha, bien bonita y todo. Vean el pastaje, al fondo. Tenemos alrededor de 12 a 14 potreros. Ahí está. Observe por aquí. Tenemos allí instalaciones donde se siembra platanito, yuca, frutales. Allí está la casa. No voy a entrar en detalles como en la casa, porque, pues, digamos que no... No, me diga, la persona que está interesada, me dice, Carlos, vamos, vemos la finca. Yo vengo y los acompaño. Vienen y miran la finca. Es una finca de 80 hectáreas, con escritura, con todo al día, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya los voy a dejar con la vista aérea. Esta es la parte final de la finca. La finca termina colindando con este río que se llama el río Chiquito. Estas tierras son muy buenas y ojo a lo que les voy a decir. Son tierras buenas para ganadería y si ustedes las quieren para agricultura, son tierras buenas porque son vegas de río. Si ustedes quieren sembrar maíz, yuca, plátano, ténganlo en consideración también. Bien, ahí les enfoco lo que es la primera laguna. Recuerde que tenemos cuatro lagunas dentro de esta finca. Entonces, lo que les quiero decir es que les estoy ofreciendo una finca hecha en este momento para ganadería. Pero si ustedes estas 80 hectáreas la quieren destinar para algo agrícola, ojo, señores, que son buenas tierras también. Esta es la segunda laguna, inclusive ahí de donde se enfocó. De ahí, de esa laguna nace un caño que se llama Agualinda. Aquí se enfoca el ganado. Para aquellos que se preguntan, Carlos, ¿cuánto ganado sostiene esta finca? En invierno le sostiene unas 120 reces. En verano le sostiene por ahí unas 80 aproximadamente. Recordemos que tenemos de 12 a 14 potreros para que ustedes tengan presente. Esta es la tercera laguna que está aquí como metida entre esta mata, para que tengan en cuenta. Entonces, la ubicación de la finca, muy, muy buena. ¿Por qué les estoy diciendo y por qué les insisto en el tema de la ubicación? Porque la finca está ubicada a 4 kilómetros, a tan solo 4 kilómetros, más 600 metros de la vía nacional que conecta Yopal con Villavicencio, a 12 kilómetros del cruce que conecta el interior del país, subiendo por Sogamoso, Tunja, Bogotá, y llega ahí a lo que es Aguazul, Yopal, Yopal, Aguazul, Villavicencio. Entonces, la ubicación es muy buena. Esa es la cuarta laguna, señores. Recuerden que de aguas tenemos el río, las cuatro lagunas, el aljibe, el pozo profundo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa parte. ¿Qué más les quiero comentar? ¿Cuánto vale la finca, señores? ¿Cuánto vale? Y escuchen muy bien que esto es lo interesante. Esta finca tiene un costo de tan solo 1.800 millones de pesos. Las 80 hectáreas valen 1.800 millones de pesos. Inclusive, señores, inclusive, se les puede recibir una propiedad comercial de pronto que esté bien ubicada en Yopal o que esté bien ubicada en Bogotá. Que sean precios justos, coherentes, señores. Lo que se está pidiendo por esta finca no es algo exagerado. No es algo salido de la realidad, señores. ¿Por qué? Porque quiero que las personas que de pronto tengan la oportunidad de ir a ver la finca, si ustedes se dan de cuenta cuánto piden en el sector. Porque este es un sector que ya se caracteriza por fincas de descanso, por fincas pequeñas, planes de parcelación. Porque aquí estamos cerquita de la vía nacional y ahí hay planes de parcelación. Estamos aquí a 5 minutos, exageremos, de un centro poblado o un caserío que se llama Las Atalayas. Esto es ver a Las Atalayas, señores. Quien desee contactarse, me contacta vía WhatsApp, me escriba WhatsApp, me dice Carlos, quiero ir a ver la finca para tal día. Y ahí nos coordinamos. Señores, muchas gracias a aquellas personas que comparten el video. Deja su buen me gusta y sobre todo sigan este canal para que sigan viendo más fincas que salen en venta. Gracias. Gracias. Gracias.